Esta es Caracas, la ciudad que contraataca Donde abunda la violencia y también la gracia También la gracia Esta es Caracas, la ciudad que contraataca Donde abunda la violencia y también la gracia Es el profeta quien te canta, analizando lo que veo día a día En mi patria, que es lo que está pasando, que la gente no quiere entender Es que estamos con Jesucristo y no estamos con Lucifer, Cristo nadie como él Los jóvenes en la calle están pendientes de las armas Y las madres preocupadas, llorando sola en casa Y nosotros preguntando Hay mucha muerte, hambre y mucha violencia Porque en los callejones de los barros hay mucha negligencia Nosotros pensando en las consecuencias La corrupción se apodera de nuestro planeta Esta es Caracas, la ciudad que contraataca Donde abunda la violencia y también la gracia También la gracia Es el profeta quien te canta, revelándole a la gente lo que pasa aquí en Caracas Con esta lírica yo quiero expresar que la gente está muriendo sin Dios en la eternidad Yo quiero manifestar pura verdad, que es la realidad, que muchos jóvenes están matando sin piedad ¿Quién lo diría? Que en este siglo esto pasaría La delincuencia en la calle se desbordaría Pues tenemos una solución Es Jesucristo el dueño de nuestra nación Que en mi inspiración el profeta lo hace De cora, de cora, de corazón Esta es Caracas, la ciudad que contraataca Donde abunda la violencia y también la gracia También la gracia Esta es Caracas, la ciudad que contraataca Donde abunda la violencia y también la gracia También la gracia ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se pregunta la gente Los cielos sufren violencia Pues Cristo ya viene Esa es la realidad Duele a quien le duela Yo soy un servidor de Dios Vamos a luchar por nuestra nación Para que se termine la violencia Y reine la paz Yao, Yao es el profeta Esta es Caracas, la ciudad que contraataca Donde abunda la violencia y también la gracia También la gracia Esta es Caracas, la ciudad que contraataca Donde abunda la violencia y también la gracia También la gracia Muchos inocentes mueren en las calles Muchos inocentes mueren en las esquinas Esta es una historia real Un chamo que sale a trabajar por su familia En un tiroteo, una bala perdida Entró en su frente Todo se acabó para este joven inocente Palas frías, palas calientes Que suelten delincuentes El que a hierro mata, a hierro muere Todos queremos la paz en nuestra nación Arriba pues mi Cristo, esa es la bendición La única salida para esta perdición Y para terminar la letra de esta canción Quiero llegar a tu mente y a tu corazón Para que hagas reflexión En este son es el profeta Haciendo música y conciencia Respeta mi ciencia Canto lo que veo, esto no es un juego Es una historia real que pasa cada rato No podemos escapar Solo Cristo es la diferencia Y más nada Y más nada El mensaje del señor Diga maestro Y hay que cantar Esta es Caracas La ciudad que contraataca Donde abunda la violencia Y también la gracia También la gracia Esa es Caracas La ciudad que contraataca Donde abunda la violencia Y también la gracia También la gracia Esto es Caracas Venezuela Aquí te canta el profeta Haciendo música y conciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.